Bo, ¿cuántos años tienes? Ah, pues tengo... Déjame... ¿Me escucha? Sí, 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 yo te escucho. Vale, Lito, déjame sumar. A ver, es el 9 del 8 del 3. ¡Pues tengo 20 años! ¿Veinte años? ¿Cómo que crees? ¿Qué ponen tú de ley? 21, no me recuerdo. Vale. Vale, coméntame. ¿Qué es lo que... te ha hecho venir aquí hoy? Pues... La verdad, pues no sé, porque soy súper poderoso y no tengo ningún problema. Vale. Quería hablar contigo, claro. ¿Y por qué querías hablar conmigo? Pues... no sé, porque me caíte bien. Te caí en gracia, ¿verdad? Claro. A mí no me pasa nada, estoy súper fuerte. Eres súper fuerte. Claro. Entiendo. ¿Y cómo te enteraste de que eras súper fuerte? Pues, me enteré porque me pasaron muchas desgracias, entonces tuve que ser fuerte, porque si no, no querías levantarme de la puta cama. Vale. ¿Y qué tipo de desgracias te pasaron? ¿A ti qué te importa, hombre culioso? Me he pasado mucha desgracias. A ver, Bo, pero estamos aquí en un lugar seguro, nadie nos está escuchando y me podrías contar lo que te ocurre. Es que tú, Mulalo, no te conozco, ¿por qué te tengo que contar? Ana, ¿y eso de qué sirve? Hombre, sirve para desestresarse. O sea, si yo cuento cosas, ya está, ya me cuento lo mejor. No, pero también yo te puedo dar una solución, te puedo dar un qué, un por qué, un cuándo. ¿No me podría dar una patilla para poder dormir, por favor? ¿Por qué es que no soy capaz ni de dormir? Te leo la seguida. No, pero esto ya lo hablamos, ¿no? ¿No fuiste a la farmacia por un Valium? Sí, pero no me sirve de nada. No te sirve. ¿Y por qué no puedes dormir? Porque tengo muchas pesadillas, cielo loco y me aparece gente muerta en la cara. Tierra los ojos y te aparece gente muerta. Claro. ¿Por qué? ¿Conoces a esa gente? Algunos sí, otros no. Entiendo. ¿Y esa gente está contigo? ¿O ya no están con nosotros? Pues, lo cierto es que algunos ya no están. Pero tengo algunos amigos que a veces... Es como que se me aparecen así. Y veo su cuerpo muerto. Y es siempre el mismo círculo. Es como un callejón en el que entro. Y están tirados en el suelo. Y me están diciendo, ¡Socólo! Y voy coliendo a blazar los pelos justo mueren en mi brazo. Y luego te despiertas, ¿cierto? Y me despierto siempre, siempre todo sudando mucho, claro. Cuéntame, Bo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Antes me gustaban mucho los coches y hacer coches salir por ahí a coler. Y con mi amigo por ahí. Pues la última meta todo el trabajo. Entonces ya no lo disfruto tanto. Pero me gustaba mucho matar gente. ¡No, el habla más! En los videojuegos me gusta. Claro. Entiendo. En los videojuegos. ¡Una pregunta! Dime. Si tú piensas que yo soy un psicópata, se lo dice la policía. No. Listo, perfecto. Todo lo que queda aquí, se queda aquí. Bo, esto es un lugar seguro. Listo, gracias, goyco, el mejor. Pues sí, lo siento que tuve una vida complicada. Entonces quise dejar toda esta vida mala para dedicarme solamente a mi hobby, que era el mundo del motor, los coches y cosas así súper divertidas. Pero claro. Y no había dinero con todo el clac que hubo económico. Y la gente no venía a mi taller. Vale. Y me quedé sin dinero. Vale. Pero bueno, ahora vuelves a tener un taller, has dicho, ¿no? Sí, claro, pero tiene más deuda que otra cosa. No, pero... Digo, estás trabajando para poder reflotarlo. Vamos. Sí. Hostia, pues claro que sí, ¿eh? Claro, porque si voy yo contigo en la fuconeta antes de llegar... Cuando has dicho que ibas a correr con tu amigo, ¿por qué no lo sigues haciendo? Y porque... Bueno, ya no tenemos tanto tiempo. Ahora todo es por negocio. Vale. ¿Y por qué no un día le dices, oye, vamos a correr por ahí? Ya, hombre, claro. Pero no sé, ya no me hace tanta ilusión. Me gusta mucho, ¿sabes qué? Tener a la policía detrás y sacarle el cote de manga. ¿Cómo? Espera, un momento. ¡Estoy ocupado, me moleste! Es verdad, qué importuno. Estoy hablando con Goico, por favor. Bueno, se agradece, ¿eh? Hay gente que se pone a hablar por teléfono y es un no parar. Claro. ¿Y en algún tipo de pesadillas que tienes, Bo, está involucrado tu trabajo en el taller? Pues no, lo cierto es que no. Es la primera vez que tuve, yo trabajé en un taller hace dos o tres años, mamá, ¿no? Y la verdad es que fui muy feliz. Me gustaba mucho estafar a la gente. Me gustaba mucho lomperle los coches para decirle, mira, tiene que leer para la de esta pieza. Me leía mucho. Y por eso es que se monta un taller. Porque es como me lo pasaba bien. O sea, Bo, ¿me estás queriendo decir que estafabas a la gente? Eh, no, jamás alia yo eso. Bueno, a ver. Según tus palabras, rompía los coches de la gente para volver a repararlos. Bueno, pero esto no va a salir en ningún programa de la televisión, ¿verdad? No, a ver, que te vuelvo a decir, Bo, de aquí a aquí se queda. Sí, a ver, esto me gustaba mucho. Sí, me gustaba tener el ingenio para hacer lomper así. O el clitado, se me la tiene todo lo otro. Y me hacía muy feliz por eso quise hacer algo así. Me gustaba. Vale, bueno, bueno. Me gusta la etafa, la verdad. Bueno, a ver. Bueno, también una de las cosas que has dicho es que te gusta tener a la policía detrás. Sí, me pone bastante cachondo. Al principio me gustaban mucho las mujeres. Pero siempre me acababan mintiendo y diciéndome cosas para, no sé por qué, para aprovecharse de mí, supongo, claro. Claro, como siempre me hacían daño, pues al final, pues me empecé a poner cachondo cuando tenía a la policía detrás. Bueno, al final es la propia adrenalina que suelta el cuerpo. Eso, eso, yo tengo de eso, claro. Es lesión, lo que tú dices. Claro, al final el ser humano, como la adrenalina que puede llegar a soltar, pues tú lo soltabas y también te explotabas. Claro, sí. ¿Qué suele pasar? Me gustaba. De repente, es como que tomo un feliz en el sueño, pero de repente. ¿Tú sabes cómo es su vídeo de la tele que hace en un suto y aparece la niña de Sosita así en la pantalada de golpe? Sí. Pues me pasa eso con la cara de mi amigo. Vale. Siempre... Acá le acuerdo una vez cuando sale con... Con mi amigo con uno coche y me dijo, ¿cómo ha crecido? Y me despeinó así con la mano. Y de repente veo su cara. Vale. Y esa persona, ¿por qué se fue o cómo se fue? Pues se marchó y no me puede pedir, eh. Vale. Vamos a dejar aquí la cita. Vamos, la próxima cita. ¡A mí, tú no me ha ayudado! ¡Estoy súper triste con un hijo de la gran puta! ¡Que ojalá te muela! Bo. ¡Me odio! No, escúchame, Bo. No me odies. Date cuenta una cosa. ¿Con quién más te has abierto sobre este tema? Pues a veces con mi tío hace mucho, pero ya no hablamos de nada. Vale. El abrirse, ¿vale? Es muy bueno para la sal. Vale. ¿Pero qué te apetece ahora? Un culo. ¿Cómo te va a apetecer un culo? Vamos a ver. Vamos a ver. Aparte de un culo, ¿qué te apetece? Pues no sé, un pelo liso y estar tumbado y que me digan cosas bonitas. A mí también me apetece un pelo liso, pero... Mira, vamos a hacer una cosa. Ve a una discoteca, disfruta, fúmate el porrillo y nada más. Cristal superpoderoso, nada. Nos olvidamos de cualquier tipo de droga porque tú date cuenta que posiblemente esos sueños sean relacionados con el cristal superpoderoso o la metanfetamina o lo que sea. No, pero ya no conseguimos ahora, eh. Ahora ya no. No, el otro día en un local que fui, había un poco de yeso en el suelo, ya sabes, yeso poderoso, y le metí una lepilación profunda. ¡Pero nada más! Eso fue lo único, ¿eh? Te lo juro, goico. ¡Jamás te venturéa! ¿Te recomiendas cosas que me hagan feliz, que me generen lenalina? ¿O sí es lo que te estoy diciendo? Ah, listo, puta madre. Me voy a hacer un vado a salir. Si me pilla la poli, digo que es telapéutico. A ver, no, no. A ver, a ver, a ver. Pero nada ilegal. ¡Buena mierda! ¿Entonces qué quieres a caga, hombre? ¡Que vea la tele! Coño, salta por el monte Chile con un paracaídas. Haz algo que te llene la adrenalina. Bo. Eso es para niños pequeños. A mí me gusta entrar con dos putas UCI dipalando al techo diciendo ¡Todo el mundo al suelo! Pero vamos a ver, vamos a ver. Vale, te puede generar adrenalina. Espera, a ver, ¿qué te voy a decir? Esto de verdad no lo va a decir la policía, ¿verdad? ¡Que de aquí no sale, Bo! Listo, te lo juro, gracias. Bueno, a ver, no miento. No quiero mentirte, de verdad. Es que después soy un hombre mentiloso. Y me ha exalejado de mí porque le miento. Bo, ¿por qué me mientes? No sé, ¿por qué me sale todo? ¿Por qué soy un hombre? ¿Por qué está en mi ADN mentila, mentila, me coloé? ¡Mila como papita este blazo! ¡Papita sangre mentila! ¡Yo qué culpa tengo, soy un hombre! Bo, a veces las mentiras llevan a más mentiras, y así sucesivamente. ¿Ser una persona sincera? ¡Mi cielo en una ledada! Cuéntame, cuéntame. ¡Goyquito, mi cielo en una ledada el otro día y me llevaron a prisión! ¿Por qué te llevaron a prisión? ¿Por qué le partí un palo de gol en la cabeza a dos policías dejándolo inconsciente al lado de tu hospital o encima? Esa marca que hay en el suelo de sangre fui yo. Escuché. Escuché que había pasado un altercado, la verdad. Es que me quiso poner la puta esposa wifi. Y yo no quería que me daba la ampleso. ¿Por qué antemuerto? ¡Qué sencillo! Entonces cogí palo y le metí en la cala. Y el otro policía me quiso hacer la volteleta fultiva. Y yo me abalancé como si fuera un puma y le di en la cala. Madre mía de la muestra. ¡Pero porque querían llevarme! ¿Y por qué querían llevarte, Bo? Porque le gliteé al policía y le dije, ¡cállanos glite! Porque estamos en un hospital, claro. ¿En qué lejos da? Los helidos tienen que tener silencio. Eh, Bo, ¿me estás mintiendo? Bueno, eso es cierto. Es que estaba un putelo de mierda, se llamó Isidolo glitando. Y le dije, ¡cállate, cabeza! Mierda, o algo así. No sé qué le dije. Vale. Y me vino coliendo y me puso la esposa, mi inglilla y todo. Y me tosé un dedo encima. Joder. ¿Está bien tu dedo? Sí, no me duele. Vale. Vale, Bob. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo. ¿Vale? Dios me va a dejar tú también. No te voy a dejar, yo estoy aquí. Yo estoy aquí y siempre voy a estar. ¿Y tú? ¿Puedo dar un abrazo? Sí, hombre, por supuesto. Glacia. ¿De verdad no me va a cobrar dinero? Que no te voy a cobrar, pero vamos a ver. Él es mejor que un puto goico. Glacia, te quiero, él es el mejor. Pero a ver, a ver. Hay abrazos y abrazos. A mí me gusta abrazar así. Pero vamos a ver. Pues mira, ve al Galaxy y abraza así. Es que no puedo ir a Galaxy porque estoy conociendo a una pela mofetela. ¿Y por qué no quedas con ella? Porque es muy tóxica y encima tengo un amigo que se pone más tóxico cuando estoy con ella y sé que le hago daño y no quiero hacerle daño. Y para no hacerle daño a mi amigo yo no puedo hacer nada. Entiendo. Pero, ¿te sabes la expresión de hay más peces en el mar? Sí, claro. Pues conoce a más gente, ve al Galaxy. Coño, pues ve a la discoteca y cómete a todas. Madre mía, lo ale. Claro, sí, goico. Coño, es que así está claro. ¿Vale? Listo, goico, lo ale. Venga, anda, vámonos. Muchas gracias, goico, de verdad. Y yo quiero tu dinero, yo quiero que estés bien. Listo, glacia, de verdad.